Vamos a seguir hablando de la operativa comercial del mercado modelo. En este caso vamos a hablar con los operadores. Vamos a entrevistar a Fernando Perdomo, a nuestro compañero Jonathan Santos. Dialogó con Fernando a propósito de cómo está el tema de la operativa. Reconoció que si bien no hay faltantes de ciertos productos, la adecuación de la oferta generó la recuperación de precios. La semana pasada fue bastante lenta, o sea, hubo mucho sobrante de mercadería, ¿no? Y si bien también compasó que mucha gente con el tema de freado justamente no pudo preparar mucha mercadería, y en sí tampoco hay tanta, la oferta fue menor, entonces se hizo eso de que la venta fuera ágil y se haya limpiado el mercado prácticamente, ¿no? Y aparte, hoy por hoy con el tema de la lluvia, pensamos que esto se va a volver a atrasar, ¿no? ¿Cómo se está comportando la cebolla? La cebolla hay un tema complicado en cuanto a calidad. Bueno, hay muy pocas, hay gente que tiene, en buenas condiciones, que tiene una diferencia importante de precios con las comunes, ¿no? La que tiene el tratamiento anti-brote, que es una cosa, y las otras es más complicado, porque, honestamente, las traves son la gente que lo compra y se le brota enseguida. Entonces hay una diferencia de precios y calidad. Y la verdad, la oferta que hay no es mucha, y bueno, de las buenas, menos todavía, ¿no? Ya está el ajo chino, que era muy esperado en el mercado. Sí, el ajo chino hizo de que, por lo menos ahora, la plaza haya quedado abastecida. Lo que había de contrabando, obviamente, se retiró de la plaza, porque, obviamente, habiendo producto internacional, perdón, importado al mismo precio, la gente, obviamente, prefiere comprar este, ¿no? Entonces, eso hizo de que la plaza, que en este ruro, haya quedado abastecida. Y de aquí vamos a estar abastecidas hasta fin de año, por lo menos, ¿no?